En minutos, ¿confirma Larry Hernández después de ver este programa que está solo o está con Kenia? En minutos, te lo vamos a confirmar, porque parece que Larry Hernández ve chisme no like y después de tirar todo lo que estamos tirando, hay una reacción de Larry Hernández. En minutos, la vamos a tirar acá. Elisa, te cuento que, atención, Kenia Ontiveros, la esposa de Larry Hernández, se metió en la contienda entre Lupillo y Giselle Soto porque sospechamos que su comentario sutil, porque solo fue un emotive, tiene que ver con algo que podría haber pasado en el pasado entre Larry Hernández y Giselle Soto. Véanlo. Con el paso de tiempo, uno cambia físicamente, mentalmente y emocionalmente, así que no esperen que seamos las mismas personas de hace años, cuando las experiencias nos han ayudado a crecer como persona. Soy una mujer que tiene muy en claro qué es lo que no quiere que se repita de nuevo en su vida, y le costó lágrimas y años aprender que no merece menos de lo que ella brinda. Guau. O sea, estamos hablando de que, en realidad, ¿por qué se mete Kenia, la mujer de Larry Hernández, a esta pelea entre Lupillo y Gabriel Soto? Porque las sospechas son que Giselle Soto ya se habría metido con otros cantantes famosos gruperos de banda porque sería que Kenia le está pasando factura, ¿te quisiste meter con Larry Hernández en el pasado? Cuidado. Eso es lo que se está sospechando. Ojalá puedan aclararlo todos. Pido la palabra. Adelante, don. Pido la palabra en esta mesa redonda de puro Arruén de Cachetón. Hay que recordar, mi querido, avianchi, mi amor. Hay que recordar, comadritas, si ustedes saben que esto que voy a comentar es verdad, son hiper comadres, Mayeli y Kenia. De hecho, cuando yo estaba en Rica, famosa latina, que invité a Mayeli, Mayeli también le dijo, oye, invita a Kenia. Y tuvimos ahí una pijamada de chicas, se llevan súper bien, y fue Mayeli quien lanzó la primera línea de maquillaje con la comadre Kenia. Y luego, ya después, pues Kenia, como vio que le iba súper bien, pues le dijo a la comadre, ahí te voy, comadre, voy a hacer el negocio yo sola. Entonces, hay que recordar, pero esto me parece súper fuerte, porque estamos acostumbrados a un Larry súper fiel. Ya sabes que tiene un montón de hijas con Kenia, y nunca se le había, bueno, yo cuando menos no había sabido de una infidelidad. No, bueno, Elisa, te cuento que esta mañana reviso las redes de Larry Hernández, y el público le está preguntando por Kenia, y él dice que se hizo los hilos tensores, y que estuvo después del parto una depresión, y que como que no se está hablando de una crisis entre Larry Hernández y Kenia Ontivarez. Porque Ontiveros no se los ve bien, y Larry tuvo que salir a hablar de esta depresión que tiene Kenia, o que hay un cortocircuito. Y en medio de eso, Kenia sale con este enojo del pasado contra Giselle Soto, la ex de Lupillo Rivera. ¿Qué mezcla? Falta que se meta la chiqui Lorenzo Méndez y ya hacemos un... ¡Que se metan! ¡Que se metan! ¡Para! No es que estemos amarrando navajas, pero fíjense ustedes, para que nosotras no andemos de chismosas en la familia, en la casa, en la oficina, tenga usted a su artista favorito, que les encanta andar en el Arhuende, y aquí nosotros los recortamos. Bueno, mira, Elisa, Erika López era una usuaria que le responde a Giselle que Kenia, la mujer de Larry Hernández, la va a desenmascarar. ¡Kenia! Danos un llamadito. Vamos a ver. Aguas, porque la Kenia sí te va a desenmascarar por meterte con Larry. ¡Ah! Bueno, la acusación es directa. ¿Qué sabe Erika López? Busquen a Erika López. ¿Qué sabe Erika López, esta usuaria, de la relación de Larry Hernández con Giselle Soto? ¡Esto es una bomba! ¡Está fuerte! Pero espérate a que entre en acción la gente de contenido, Mayra, por favor, porque acuérdense que la mamá de Giselle también es requete arguendera. ¿Te acuerdas cuando se andaba peleando? ¿Con quién se peleó? Que también se gritaron, tú hija de tu nombre, con Mayeli, ¿no te acuerdas que llevamos esa noticia? Con Mayeli, sí. Que se agarraron a mentadas y a decirse un montón de groserías. Totalmente. Y que hasta le había dicho indígena, Mayeli, de ahí se le... Sí. Porque al principio la que estaba de agresiva era Mayeli, pero cuando la señora la insulta de esa manera, todo da un giro y todo el mundo se fue precisamente contra la señora. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Ahora me acuerdo todo. Ahora va a salir la suegra. Revisen la suegra de la ex de Lupillo porque parece que viene fuerte. Lupillo, cuando salgas de la casa de los famosos, ¿qué te espera, papá? Señoras y señores, Larry Hernández, ya ayer un usuario le preguntó por Kenia y él dijo Kenia fue a hacerse unos hilos tensores que deben ser, no sé si los de Fátima o que sea, está en una etapa después del parto de depresión, como que anunciaba una crisis. Yo lo vi, lo vi, lo leí yo y dije, esto, acá hay gato encerrado. Estamos tirándolo de Kenia reclamándole algo a Giselle Soto, la ex de Lupillo, como si se hubiera metido en la relación con Larry Hernández y este es el último mensaje de Larry Hernández después de ver este programa. Vamos a ver. En este momento estoy soltero, en este momento no tengo ninguna relación, no hay novia. Se hundió tu esposa también, no mames, güey. ¿Qué pasa, güey? ¿La luna está pegando con Plutonio o con Saturno, güey? Esa es la verdad, güey. Con Plutonio, güey, no mames. ¿Existe ese pincelente? La tuya no sé que tenga, güey. La mía tiene posparto. Imagínate, güey, le hice el mami makeover y a los cuatro meses de la embarazada, güey, tú le pego esa ver posparto, güey. Pero la tuya, güey, qué pedo. Sin novia. Qué fuerte esto. ¿Qué significará todo esto? Yo creo, Javier, que él está tratando como de decir que siguen juntos. Sí jugando como que está sin novia, pero pues obviamente se ve claramente que hay un distanciamiento como pareja. No estoy diciendo que sea de hogar. Ellos tienen un montón de hijas. Él, por su lado, tiene su hijo. Él ha sido una persona que digo, Larry, no es fácil de aguantar. Acuérdense todo lo que le decía Kenia. Y esto, imagínate, se hace el mami makeover, no el de Fátima, el de cirugía ya con cirujanos, pues para poder quedar de nuevo bonita. y de repente lo que ya sabemos que cuando una mujer acaba de tener un bebé es súper fértil y queda embarazada. Y a mí me gusta, Javier, que se hable de esto que es la depresión posparto. No debe ser fácil para Kenia vivir lo que está viviendo, pero que sepa Kenia que tiene millones de seguidores que en su mayoría son mujeres y pues que nos preocupa y la vamos a estar apoyando. Pero de ahí, pregúntenle a Kenia, ¿no? Estén separados, yo creo que sí lo están, Javier. Yo creo que también me huelo que están. Bueno, no sé, el último viaje que hizo él fue a Mazatlán justamente con nuestro chofer, así que vamos a ver si podemos saber un poquito más qué está pasando y nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.